Yo creo que el objetivo principal sea trabajar entre los dos temas, que son el déficit, la vivienda que hace falta, pero también la inadecuación, entonces la vivienda que existe pero que no está completa. Una política de vivienda que sea efectiva, tiene muchos programas diferentes que ofrecen soluciones diferentes para las necesidades diferentes. Primero hay que conocer la demanda, quiénes son los clientes, para quién necesitamos a producir. La vivienda no es un sector separado del resto de la ciudad. Una ciudad hecha para los niños, pero no solamente para ellos, para todos los más vulnerables. Es un programa que piensa en todas las escalas de planificación, después de diseño urbano y también de edificio y también de financiación, que no sea solamente una carga para el gobierno, que el sector privado pueda también estar participando.